Bueno, he hecho cover de mucha gente y sería imperdonable que no hiciera algo del gran Kiko Veneno, ¿no? Yo creo que es un hombre que ha sido capaz de influenciar a muchos, muchos grupos de los que hoy conocemos y a muchos cantantes o solistas que hacen este tipo de flamenquito desenfadado, alegre y que tanto ayuda, ¿no? En las fiestas a hacer un tema de estos o a escuchar un tema de estos, ¿no? Yo voy a hacer un cover de Hecho de Menos. Es un tema que a mí no me va muy bien a la hora del tono, pero siempre digo lo mismo, ¿vale? Como yo no intento demostrar nada ni que soy un cantante de la hostia ni nada de eso. Lo que sí que voy a hacer va a ser respetar el tono original para después, en otro vídeo, hacer un tutorial, deciros cómo he tocado yo este tema y con los acordes correspondientes. Porque he visto algún cover y tengo que decir que algún que otro acorde se escapa, ¿no? Se escapa y hay acordes que dicen mucho en un tema como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, no darle mucha importancia a la voz, sí al soniquete, al ritmo que lleva y tal, y a ver qué os parece, ¿vale? Venga, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, algunos fallitos y tal que no quiero que me deis mucha importancia y deciros que, que bueno, hay una buena intención detrás de este tema y es, pues, que nunca se pierda toda aquella buena gente que fueron capaces de hacer que la vida fuera un poco más agradable, ¿no? Con todo este tipo de canciones, ¿no? Pues nada, aunque eso también es un poco más grande y, si os apetece, preparad un tutorial. ¡Que vaya bien!